Pasó al Grand Prix y una vez más los penquistas fueron protagonistas de esta competencia. Hablamos de Javier Afaleto, quien obtuvo el primer lugar en los 800 metros planos en Santiago y los 1500 metros planos en Concepción. Fue maravilloso, o sea, correr aquí en casa y además obtener un primer lugar, sintiendo todo el apoyo de la gente, fue súper lindo. Además fue una carrera en la cual me sentí muy cómoda, la pude dominar de principio a fin, así que súper contenta. Luego viajamos a Santiago, al Grand Prix Orlando Huaita y también me pasó lo mismo, lideré la carrera de principio a fin, así que estoy súper contenta porque todo el trabajo que se ha hecho hasta el momento ha dado fruto. Es importante conocer un poco cómo es que se forma un gran atleta nacional, cuándo y cómo nace su amor por tal deporte a tan corta edad, llegando desde Coronel. Bueno, mis papás desde Chiquitá me incentivaron al deporte, los dos son deportistas, mi mamá es ex atleta, así que siempre de muy pequeña que viví todo el deporte en mi casa. Y cuando cumplí 14 años comencé a entrenar y de ahí no paré más. Gracias a Jorge Grosser, un ex atleta penquista y ahora un gran entrenador con estrellas como Isidora Jiménez y ahora con Javiera Faleto, ha sido de gran apoyo para Javiera, en su camino a los primeros lugares de tal deporte. Comencé con el profesor Jaime del Campo en Coronel y bueno, cuando ya alcancé un nivel un poquito más superior, cuando ya quería empezar a tomarme las cosas más en serio, busqué un entrenador que fuera más especialista y ahí llegué a las manos del profesor Jorge Grosser, que es el mejor entrenador que hay aquí en Concepción y en Chile en realidad. A pesar de que ya pasó a uno de los grandes eventos deportivos, donde salió victoriosa, Javiera aún tiene objetivos por cumplir, tanto nacional como internacionalmente, aún sigue preparándose. Vamos a competir allá en un Grand Prix que se hace en toda Sudamérica, ahora esta es la oportunidad de Lima, vamos a estar allá, luego en un mes más van a estar los Juegos Nacionales acá en Concepción, aprovecho de invitar a toda la gente a que nos venga a apoyar, a que venga a disfrutar de este deporte que es maravilloso, vamos a estar compitiendo todas las mejores cartas que tiene la región del Bío Bío, así que aprovechen de venir a apoyarnos y a pasarlo súper bien con nosotros, que vamos a intentar darle mucha alegría a nuestra región. No es un secreto que la región del Bío Bío ha sido cuna de grandes talentos deportivos para el país, de lugares como Coronel, Tome y Concepción salen grandes rostros. Yo creo que la región del Bío Bío tiene excelentes atletas, lamentablemente en Chile Santiago siempre tiene ese yato al protagonismo, pero la verdad es que aquí hay muchas cartas, hay mucho talento, de repente falta un poquito de apoyo, pero nosotros siempre estamos aquí trabajando para dar lo mejor de nosotros, llueve, trener, lampañé, nosotros estamos aquí con nuestro entrenador, que a pesar de que estén como estén las condiciones, él va a estar aquí siempre con nosotros, entonces nosotros no paramos de lunes a lunes, es un trabajo de todos los días, así que ojalá exista un poco más de apoyo para nosotros los atletas que somos de regiones, que estamos como bien a un lado en comparación a la gente de Santiago. Respecto a esto, para los atletas es indispensable la ayuda de las autoridades en su deporte, pues necesitan recursos para competencias, entrenamientos, vestimenta y utensilios. Es una pena porque en realidad nosotros igual nos esforzamos harto, dedicamos prácticamente nuestra vida a esto, entonces de repente ni siquiera recibir un reconocimiento de muchas felicitaciones es lamentable, pero sé que ahora tengo fe que van a cambiar las cosas, el alcalde está apoyando a los deportistas, no solamente al atletismo porque existen otras disciplinas, en las cuales igual tenemos buenos deportistas en la comuna de Coronel, entonces espero que siga así y que se le siga dando apoyo a todos los deportistas que lo necesitan y que se lo merecen. Esperando viajar a Lima y poder competir con atletas de Suramérica, la deportista sigue entrenando en las pistas del Estadio César Roa, para así poder cumplir sus objetivos y salir victoriosa. ¡Gracias!